Tu pregunta la hace Víctor Cámara La pregunta es, ¿todo el país en el desarrollo conlleva destruir el ecosistema ambiental? ¿Cómo podríamos no detener el desarrollo social y al mismo tiempo proteger al planeta? ¿Lo oyeron? Víctor Cámara, la pregunta. ¿Qué respondes, Bianca? Respondería que si nosotros empezamos desde nuestros hogares, educando a nuestros niños, diciéndoles de que la basura se debe de depositar en su lugar, de que debemos de cuidar cada recurso que tengamos, cada recurso referente a ríos, lagos, así nosotros podemos contribuir. El proceso de nuestro desarrollo puede avanzar, puede continuar, pero creo que si iniciamos a concientizar, vamos a ser personas más responsables y vamos a cuidar verdaderamente nuestros recursos. No hay que detener el desarrollo económico, pero tampoco tenemos que olvidarnos con el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Bianca.